Hace tres meses y unos días se inauguró el tren interoceánico en el puerto de Salinacruz, Oaxaca. El mismísimo presidente de México, el licenciado Andrés Manuel López Obrador, dio el banderazo de salida de la línea Z que sale precisamente del puerto itzmeño a Coatzacoalcos, Veracruz, cuya distancia son de 308 kilómetros. Sin lugar a dudas fue una noticia internacional ya que se retomaría esta vía de comunicación que desde hace varios años estaba en pleno abandono. Hemos llegado a la estación del tren que se encuentra ubicado en la calle Tuxpan número 111, muy cerca del centro de Salinas. Llegamos 10 minutos antes ya que nuestro boleto marcaba la salida a las 7 de la mañana. En este caso, como se compró por vía internet, solamente corroboran y revisan tu credencial del tren. Hasta las 7. Estamos accesando a los andenes y como se podrán dar cuenta, existe otro filtro. Me parecen muy bien las indicaciones de las personas encargadas para que llegues directamente al vagón correspondiente. Pero en este caso vamos a hacer una excepción. Resulta que mi boleto lo compré para el vagón ejecutivo. Así que vamos a aprovechar estos minutos antes de que el tren arranque y entrar al vagón de clase turista. Porque también de eso se trata, de informarles si realmente las personas hacen uso del tren, que tan seguro y cómodo es por dentro y pues después de estos meses de uso lo hemos sabido cuidar. Bueno, todo esto lo estaré documentando. ¿Emocionados? Mucho. ¿Por el tren? ¿Has subido ya al tren? No, bueno, anteriormente. Anteriormente. Con ganas de llorar pero de emoción. Ay, qué bonito. Que tenga buen viaje. Gracias. Ahora sí subamos. Lo primero que vemos es el sanitario que se bloquea cuando el tren está estacionado. Avanzamos y como se podrán dar cuenta los asientos se ven muy cómodos. Se ve todo limpio, huele a limpio. El color que predomina es un naranja combinado con un color crema, muy al estilo vintage. Y ese es el concepto que quisieron darle. ¿Hacia dónde se dirige? A Xtepec. ¿A dónde? Xtepec. Xtepec. ¿Haces uso frecuente del tren? No, pero mi mamá sí. Ah, muy bien. ¿Cuántas veces más o menos lo has utilizado este tren? Es la primera vez que lo utilices. ¿Es la primera vez? Oh, qué padre. ¿Crees que para la gente, bueno, así, tú que vives en el Istmo, sí lo han estado utilizando constantemente? La gente está participando. Sí, la verdad, sí, creo que el precio es bastante accesible y creo que el trayecto es una ruta que comúnmente la gente utiliza. Llegar hasta Costa Cuarco es una ruta bastante frecuente y la gente la utiliza bastante. Tal vez la forma de acercarse, muchos no conocen el método, muchos no se pueden acercar tanto, no tienen tanta información. Pero, pues, cuando llegamos, luego, luego nos brindaron la información y fue más fácil pedir boletos, hacer nuestras reservaciones de los asientos y todo. No, ahorita es la primera vez. Es la primera. Vengo de México. ¿Cuál es la impresión que ha tenido al subirse en el tren? Pues, la verdad, recordé unos años porque vivíamos aquí. Este, y pues es muy bonito, la verdad, muy... y está muy cambiado más que nada. Sí, los asientos son muy cómodos. Las ventanas muy panorámicas, con un cortinero y acceso para tener conectado tu celular o tu laptop. ¿Cuánto? Realmente puedo afirmar que uno va muy cómodo en este vagón y el precio es un poco más económico a la clase ejecutiva. Pues, no es la primera vez que venimos a disfrutar de este gran logro que nos hizo nuestro presidente. Ah, pues, no he hecho. Sí, y muy bonito, todo muy bien, muy estupendo. Ahora sí, vámonos para nuestro vagón y miren qué chulada de fotografías impresas en los vagones. Son mujeres con sus vestimentas tradicionales, tanto del Istmo de Tehuantepec como el Estado de Veracruz. Hemos llegado al vagón que nos corresponde, de la clase ejecutiva. Y este... Ya están aquí, ya están aquí, ya cierro puerto. Muchas gracias. Bienvenido. Gracias. Gracias. Con permiso. Muy bien. ¿Cuál fue el asiento que me corresponde? Gracias, amigo. Ah, muy bien. Quiero agradecer al amigo Edwin, que hizo la compra de los boletos. Estuvo muy pendiente por ahí. Fue muy difícil, Edwin. No, súper fácil. En internet, súper... Pasajerosinteresciánico.com. Ahí metes tus datos, tu nombre, tu fecha de nacimiento, tu nacionalidad. De igual manera, el destino al que vas a viajar y el horario. Muy fácil, muy fácil. Y si, solamente buscas la página pasajerosinterociánico.com.mx, inmediatamente se despliega para que dejes tus datos, el lugar donde te encuentras, el destino que deseas llegar. En nuestro caso, optamos la ciudad de Matías Romero, que en clase turista, actualmente tiene un costo de $150 pesos. Y en el vagón ejecutivo te viene costando $199 pesos. Ahora, si deseas viajar, por ejemplo, a Coatzacoalcos, Veracruz, el precio en turista es de $458 pesos y en ejecutivo $608 pesos. Si por alguna razón se te complica adquirir tus boletos por internet, puedes llegar a la estación del tren y ahí mismo adquirirlos en físico. Mi nombre es Eric, voy a ser su supervisor a cargo de este vagón y a quien pueden acudir si necesitan ayuda con algo. Gracias. Gracias. Le voy a dar algunas sugerencias respecto a su viaje. Estas son para que usted pueda disfrutar de él y vaya lo más cómodo posible. Cerca de sus asientos, posiblemente ya lo vieron, hay algunos contactos eléctricos, los cuales solamente tienen uso exclusivo para celulares, tabletas o laptop. No es el que conectar una extensión para poder conectar más teléfonos, porque no lo soporta y nos vamos a quedar sin luz. También el vagón cuenta con sanitario al final de cada parte de él. De este lado, si usted sale, a la izquierda se encuentra el baño, de este lado saliendo a la derecha. Igual están identificados. Dentro del baño hay una palanca de desagüe, la cual está identificada con una etiqueta azul, para que ustedes puedan bajar y desechar sus necesidades, para que así esté limpio. Si va al baño, por favor de dejarlo limpio. El baño está limpio ahorita en estos momentos, y si es usted caballero, limpia su tacita, por favor, porque el baño es para hombres y mujeres. Así que queremos que tanto ellas como ustedes se sientan cómodos al ir a hacer sus necesidades. También el vagón cuenta con salidas de emergencia, las cuales esperamos no ocupar si se descarrila el tren. Bueno, esta parte las encuentra al extremo de cada uno de ellos. Más adelante también mi compañera va a dar algunas indicaciones, o también les va a recordar algunas cosas que tenemos de venta. Y ahí usted si necesita algo, me puede hablar. Le recuerdo, mi nombre es Eric, o puede levantar la mano. ¿Con qué motivo? Para que usted no se pare en ningún momento de su asiento. Esto se lo pedimos, porque el tren da movimientos bruscos y usted se puede lastimar. Y no queremos eso, porque queremos que usted llegue con bien a su destino y pueda disfrutar de este viaje, y así volvernos a compartir. Así que le agradezco a todos por su muy buena atención, que tengan un excelente día. Hasta el momento voy bien cómodo, no lo puedo negar. Los asientos muy premio, de piel, muy confortables. Vemos en este espacio al menos, digo igual, si vienes entre amigos, plan de trabajo, bien podrías poner tu laptop y estar trabajando. Porque al final de cuentas, uno que se dedica tal vez a los medios digitales o en cualquier otro trabajo en donde haga uno uso de la laptop, es muy importante, o de tu tablet, ¿no? Y sobre todo, las entradas, los contactos que tienes también, para que puedas cargar estos aparatos electrónicos. La comodidad se siente, la comodidad se ve. Uno realmente, pues, lo disfruta. Y sí, me he dado cuenta, se nota muy cuidado hasta ahora. Han pasado ya varias semanas, que fue la inauguración de este tren interoceánico. Se ven muy cuidados. ¿Y quién no? ¿Quién podría descuidar este tren, este bello tren? Así que, ni por acá se te pase a hacer una tachadura o estos clásicos corazones, porque, para empezar, está penalizado y podría ocasionarte un problema legal, amigos. Y vamos a hacer uso, entonces, de los sillones. Igual, por si deseas estar un poco, mucho más cómodo, estos sillones reclinables que avanzan, se deslizan. A ver. Pues uno... Ahí está. Elige la comodidad. Elige la posición de sus pies. Si deseas venir así, más cómodo, más tranquilo. De estas vistas panorámicas, de estas vistas panorámicas, disfrutar de un rico cafecito, de un rico pan. No, hombre. Es una chulada este tren. Me está encantando, amigos. Ahí está. Así vamos mucho mejor. ¿Qué autobús hace? ¿Cuánto está más? 558 o 68, no me acuerdo. Sí, varía como unos 60 pesos, creo, más o menos, entre el autobús y lo del tren. Lo que aquí va es la experiencia nada más y el tipo de paisaje que ven, que prácticamente aquí el paisaje es un poquito más seco aquí. Más seco, cuando vaya entrando ya Coaxa, creo que ya es más verdoso todo, prácticamente. Pero aún así, pues, es bonito experimentar cosas nuevas y de nuevas rutas de viaje. Ahora me dirijo al sanitario y si se pueden dar cuenta, la estabilidad del tren es constante. Lo menciono sobre todo para las personas que por alguna u otra razón tienen algún problema físico o motriz. O personas adultas, mayores, el baño es muy pequeño, con algunas agarraderas para evitar algún incidente. Aclaro, el sanitario se bloquea automáticamente cuando el tren está estático y se libera cuando está en movimiento. Me gusta la estabilidad del tren. ¿Cómo te podrás dar cuenta? No le pasa nada a tu café. No se riega. Uno está muy cómodo. Y en este caso, pues, yo pedí una torta con pollo para acompañarlo de un café americano. Nuestra parada va a ser en Matías Romero. Andamos conociendo más pueblos del Istmo. Y qué mejor manera de poderlo hacer con este tren interoceánico, amigos. ¿Y cuánto me costó? ¿Café y la torta? 110 pesos. 70 y 40 pesos. Es una torta que... No tiene nada de extraordinario. De hecho... Pollo. Cebolla. Chile. Zanahoria. Y mayonesa. Es lo único. No tiene nada de extraordinario. Pero eso sí tiene un costo de 70 pesos. Café con crema, sí. ¿Cuánto te costó? Costó 40 pesos. 40 pesos. Aparte de eso, ¿te diste algo mucho? Un cuernito para desayunar algo, para tener algo en el estómago, que cuesta 70 pesos el cuernito. Y la torta de jamón, cuesta 60 pesos. Y la torta de jamón cuesta 60 pesos. ¿Tres pesos? Pues oscila. Y pronto, entre los 100, 40, 50 pesos. Entonces... Han transcurrido 50 minutos y llegamos a la ciudad de Ixtepec Un lugar que según nos comentan se ponen buenísimo las velas Estas fiestas ismeñas en veneración a algún santo en particular Donde se ejecutan los bailes ismeños Las mujeres lucen sus mejores trajes de gala Tenemos que venir en algún momento para documentar estas bellas tradiciones ¡Buenos días! Buenos días, muy amables las chicas encargadas del mantenimiento del tren interoceánico Algunas personas que van a abordar en este caso el tren interoceánico aquí en Ixtepec, Oaxaca La primera parada que estamos haciendo Y ellos están esperando nada más su turno para de esa manera abordar a sus asientos designados Y dependiendo si eres clase turista o te vas directamente a la clase ejecutiva Hacia este extremo puedes dejar tus maletas en este maletero Si traes unas maletas mucho más grande Aquí puedes dejarlo o tu maleta de mano Que podría bien ir a la par junto a ti Chequen bien fecha, vagón, asiento y lugar de salida Más que nada es un medio de comunicación de transporte de Sarinacruz a Coatzacoalcos Que es lo que ha beneficiado a mucha gente Entonces, pues la verdad estamos contentos y agradecidos con este nuevo gobierno Por los logros que está haciendo A pesar de que haya mucha gente que no lo creen Todo lo que se les dice, no, pues son montajes Y no es cierto, esto es una realidad Al menos la palabra del presidente ha sido una palabra de honestidad De buenos principios, no Por los cuales es lo que estamos disfrutando ahora Gracias por ver el video Vamos a probar el internet Aquí en el tren intero oceánico A ver qué tal funciona Nos vamos al wifi Y Nos aparece como CFE Internet Le damos clic A ver qué sucede A ver si nos podemos conectar Dice que no ¿Qué pasa ahí? ¿Qué pasa ahí? Me dice que es una red no segura Ya ver qué sucede A ver si fue el sábado Intenta conectarse Fui platicando conmigo Y mi hija igual Pero el domingo Parece que sí Nos manda A la página de la CFE Entrar ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? ¿Dónde fue? No, pues ya había ido a bajar todo Vamos a usar alguna de las aplicaciones ¿Qué tal funciona? Vamos a entrar a YouTube Por ejemplo Es una conexión un poco lenta Y no podemos Ver que se carguen Este Los videos Aún no puedo ver que se carguen los videos Entonces la conexión sí Está muy débil Tal vez por la señal O realmente no sé qué esté pasando Pero ahí está Está entrando Se tarda un poco Pero pues igual Para checar algún correo emergente Pues está Está bien, ¿no? Para checar tu correo electrónico Para algunos medios ingleses Estas locomotoras Fueron equipadas con nuevos motores Alcanzando una velocidad De hasta 200 kilómetros por hora En mi experiencia La velocidad es moderada Recordemos que en Oaxaca La orografía es como Si agarráramos esto Lo arrugáramos Y así es Oaxaca, ¿no? Por los Muchos cerros Montañas Por lo tanto No podemos Que esta locomotora Vaya a 200 kilómetros por hora Además considero yo que Este viaje Que uno hace Es para disfrute Es para Para admirar Toda esta belleza De la riqueza Que tenemos En cuanto a la flora La fauna De nuestras poblaciones De nuestras comunidades Al menos en este trayecto En donde va Pues transitando Este tren interoceánico Amigos Muchísimas gracias Que tengan un excelente día Gracias Hemos llegado Dos horas con 20 minutos Fue lo que nos tardamos Para llegar a la ciudad De Matías Romero En conclusión En mi experiencia Es un medio de transporte seguro En el trayecto Vimos constantemente A la Guardia Nacional Un tren Que vuelvo a repetir Es para disfrutar El viaje La estabilidad Del tren Lo van a agradecer Aquellas personas Que batallan Con el vértigo Con los mareos Otra de las cosas Las personas Quienes dieron Su opinión Inmediatamente Relacionaban El tren Con el presidente De México El licenciado Andrés Manuel López Obrador Se mostraban Muy contentos Muy entusiasmados Por estar haciendo Uso del tren Sin embargo Debo mencionar Que solo como cálculo Cuando mucho El tren venía En un 40% De pasajeros Espero que más personas Se animen A viajar Por este medio De transporte Tal vez se tenga Un prejuicio Que solo por internet Se compran los boletos Pero no es así Un día antes Puedes llegar A cualquier estación Del tren Y comprar Tus boletos En físico Otra de las cosas Si el tren Es para el pueblo Oye Bájenle un poco Al precio De los productos Que se venden Hay personas Que se les complicaría Comprar una torta Un café En 110 pesos Fuera de ahí Estoy en la espera De cualquier pretexto Para seguir viajando Por los trenes De México Me llamo Javi Y me gusta Retratar Lo hermoso De Oaxaca Lo hermoso De nuestro país A su gente A sus tradiciones Te invito A suscribirte Y por supuesto Dejar un comentario Que te ha parecido El viaje Nos vemos Próximamente En un nuevo video ¡Gracias!